Cuéntanos cómo transcurren tus días, porque sabemos que hay un nuevo integrante en la familia que ha llegado a acompañarlos. Totalmente. Ahora me dice la gente, bueno, ¿cómo vas con las series de tal plataforma o de tal otra? ¿Has visto esto? ¿Has visto lo otro? Y digo, me cuesta. O sea, ¿cómo estás rellenando tus horas en la cuarentena? Y digo, cambiando pañales. O sea, es que no me da tiempo a hacer otra cosa. Como yo soy muy positivo y no hay mal que por bien no venga, pues hay que sacarle algo bueno a toda esta situación. Y es que gracias a tener que estar en casa, pues no nos hemos perdido ni un segundo de vida del pequeñín. Ya va a ser tres meses. Y eso sí que es una bonita bendición, ¿no? El poder ir viendo cómo día a día pues ya vas podiendo interactuar un poquito más con él. Cómo te das cuenta del sacrificio y de lo que cuesta y del tiempo que te demanda, como tú bien dices. Porque es que hay muchas veces... O sea, una de las cosas que más me está costando aceptar, bueno, aceptarlo acepto, pero digamos asimilar, es que en efecto tú ya no puedes hacer tus cosas cuando tú quieres. O sea, ya tienes ahí a un terrorista que ha venido a tu vida a organizarte los horarios. Y eso es lo que más me está costando. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Pues mira, en ese sentido, en cuanto al sentir, yo siempre digo, no sé, es mi experiencia, tú me corriges si me equivoco. O sea, siento que como la mujer lo lleva dentro durante nueve meses, pues ella está como más familiarizada con el nene que va a venir, ¿no? O la nena que vaya a venir. Y nosotros no lo encontramos, ¿no? O sea, llega a los nueve meses y sí, yo le veo la tripita y voy estando con ella y todo eso, pero como que no... Siento como que no lo haces tuyo hasta que de verdad llega el día del parto, te lo hacen así, te lo ponen y dices, pero ¿ahora qué hago yo con esto? ¿Dónde están las instrucciones de esto? ¿Qué hago yo? Y porque recuerdo que a Cris le decía muchas veces, oye, este fin de semana nos podíamos ir de viaje no sé dónde, y me decía, que no puedo. Y digo, ay, es verdad, perdona, que se me olvida. Por supuesto. A mí se me olvidaba, ¿sabes? ¿Cómo va la vida en México? Pues nosotros ya vamos aquí, bueno, yo pude estar todo el año pasado, mi chica venía a veces cuando podía por el trabajo ahí en España, y ya ahora en esta ocasión, desde enero, ya sí que se vino conmigo, porque estoy haciendo otro proyecto nuevo, que estamos justo ahí en la mitad, y bueno, a mí México me ha cogido de manera maravillosa, nos abrió los brazos, y es verdad que ahora el problema con esta cuarentena, aquí estamos todavía en unos números un poco complicados, y esperamos que todo lo que queda de junio se vaya pudiendo controlar un poquito más para que en julio intentemos volver a... A mí no me gusta mucho el término ese de nueva normalidad, la verdad. No me gusta mucho, prefiero decir que volvemos a la normalidad. Quédate con Hola TV.